Estos días estamos gozando de una pequeña calma después de la lluvia, que si bien no fue mucho, aportó humedad a las pasturas y eso evita que el fuego se propague más rápidamente. Pero la semana pasada tuvimos días de 7 incendios solamente en el cuartel de Valleviejo, contando el Valle Central, días de 10, 12 incendios en la zona. Y prácticamente en todos los casos por irresponsabilidad de los vecinos, en algunos casos que son recurrentes, que ya llevamos todos los años y le decimos no vuelva a prender basura y más, y la gente la vuelve a prender. Entonces después se les va de control. Y hablamos no de grandes incendios en zonas alejadas de la ciudad, sino incendios de baldíos, por ahí de una hectárea, de lugares cercanos a las viviendas, que complican casualmente eso por la cercanía a las viviendas. Entonces, lamentablemente, por más que le decimos a los vecinos que no lo hagan, siguen insistiendo en esto. Y bueno, creemos que ya a esta altura hace falta ordenanzas más fuertes, ordenanzas más rígidas, con multas, para que las personas, digamos, dejen de hacerlo, porque el costo operativo que esto le trae a todas las instituciones es altísimo. Y el peligro, el peligro para los vecinos, como te digo, hay casas que nos pasó, después empezó como un pastizal y se transformó en interfase, había un taller mecánico, se empezaron a quemar los vehículos que estaban ahí, ahí tenés mucho combustible, muchas cosas, y bueno, fruto de esto, ¿no? Así que... Esta resolución, cuando empezamos a hablar del poder de policía que tiene que tener, es una cuestión municipal, es una cuestión provincial. Hay una ley provincial y que lamentablemente, bueno, es de difícil ejecución por el momento, tenemos lugares como la Cébila, donde también ahí hay jurisdicciones interprovinciales, pero tenemos puesteros que son los que eternamente están prendiendo fuego y ahí tenemos a Mateo Mantis, que es el cuartel de Pumán, que enseguida donde ve un poquito de humo, los chicos van, salen y contienen, porque sería mucho más difícil ir desde acá a pagar, pero también esa persona ya hay que, digamos, ejercer el poder de policía y creo que tiene que ir presa para que sea ejemplificador para el resto y que de una vez por todas pare de quemar, repito, lugares donde después la naturaleza tarda cientos de años en recuperar todo lo que se quema y la fauna también, ¿no? Todos los animales, los pájaros que tienen que emigrar, porque después de eso está durante décadas todo quemado. Ahora, otro de los temas importantes tiene que ver con los recursos, estábamos hablando de que se consumen muchos recursos ante situaciones que podrían ser prevenibles. ¿Qué está pasando con los recursos que le corresponden a Bomberos? Bueno, el 2 de junio, el Día del Bombero, tuvimos un compromiso del señor gobernador, Raúl Jalil, de un aporte de 40 millones de pesos que se iba a dividir entre todos los cuarteles que estén con la documentación correspondiente, y operativos, que son unos 11 cuarteles en este momento. Hasta el día de hoy, o sea, todavía no se hizo efectivo el depósito de los cuarteles, estamos esperando. Sabemos que se publicó en el boletín oficial, sabemos que de la buena voluntad, bueno, lamentablemente, bueno, seguimos a la espera. Son un poco menos de 3.800.000, 3.500.000 por cuartel, que en su mayoría es un paliativo para pagar deuda, ¿no?, del arrastre que estamos trayendo todos estos meses, de gente que por ahí te fía un repuesto, o el combustible y demás. Pero bueno, ojalá que llegue en los próximos días, de esto hacemos un llamado también a la parte burocrática, donde a veces los expedientes duermen un poco, para que lo antes posible pueda llegar esa ayuda efectivamente a los cuarteles, porque estamos en temporada alta de incendio, y no es solo el combustible, es el día a día, ¿no? Tienes que bajar, reforzar con dos dotaciones en el cuartel, y ya tenés cena o almuerzo para 10, 12 personas, hoy un kilo carne cuesta 3.000 pesos, o sea, echen pluma el costo operativo, cómo se nos dispara. Así que, bueno, y aparte que el otro tema, que una cosa eran 4 millones de pesos en junio, y hoy una goma de un camión te está costando en el orden de los 600.000 pesos, así que, como digo, bienvenido sea, cuando llegue va a servir para por lo menos paliar el duro contraste que estamos teniendo.